La gente de Unión es increíble, siempre llena la cancha, alienta todo el partido. Así que con ello hay que sacarse el sombrero y la verdad no se le puede reprochar nada. Juaní, ¿cómo piensan encarar, cómo pensás vos que tiene que encarar el plantel los partidos que vienen? Todavía con chances matemáticas está difícil, pero ¿cuál te parece que tiene que ser la forma en la cual encarar lo que resta del campeonato? Sabemos que las chances que nos quedan son muy pocas, sabemos que las chances matemáticas están, pero nosotros somos conscientes que cada vez nos queda menos, encima no podemos ganar de local. Y así que hay que salir a buscar los partidos y ganar, si o si, porque creo que ya un trompate más nos va a hundir del todo. ¿Sentís que por ahí es el momento para apostar a jugadores de la casa? Hoy le tocó debutar también a Diego, jugaron muchos chicos nacidos en Unión, ¿te parece que era el momento para hacerlo? No, yo creo que eso es una decisión del técnico, así que una decisión de él y el que esté mejor para jugar lo va a hacer. ¿Por qué mejoraron tanto en el segundo tiempo, Juaní? No dimos cuenta que podíamos, lo fuimos a presionar arriba, teníamos la pelota nosotros, ellos nos esperaban muy atrás porque estaban tranquilos con el 1-0 y bueno, por suerte encontramos el gol y después creo que fue casi todo de nosotros, salvo un par de situaciones aisladas de ellos. ¿Y te animaste también más vos? Sí, por ahí al hacer el gol me dio mucha confianza, me sentí más tranquilo, así que por ahí el gol me ayudó mucho también. ¿Se puede decir que se van con situaciones encontradas? Porque en el segundo tiempo cambiaron, pudieron llegar al gol un poco más, pero este punto no sirve de mucho. No, no sirve de nada si te ponés a pensar, pero bueno, la verdad que somos conscientes que teníamos que ganar sí o sí, no pudimos y cada vez nos quedan menos chances y eso es lo que nos preocupa a todos. Decía Saba, Juaní, que estaban en el entretiempo y escuchaban a la gente, ¿le pasó a ustedes también? Sí, todo, la gente es increíble, la verdad que siempre están en los momentos malos, en los buenos que son pocos, pero siempre están, la verdad que no se les puede reprochar nada. La verdad que son una fiera en el entretiempo y no podíamos dar la charla porque ellos estaban cantando y no podíamos hablar entre nosotros dentro del vestuario, así que la verdad que hay que sacarse el sombrero con la gente de Unión. ¿Juaní, le cuesta al jugador de Unión este momento del equipo? ¿Pesa? Y a mí personalmente me estaba pesando mucho, yo creo que se notaba cada vez que me tocaba jugar o algo, que sentía muchas presiones por ahí y no se podía jugar tranquilo ni nada, pero bueno, hoy por suerte la gente alentó todo el partido, se pudo jugar tranquilo y nos llevamos un empate que creo que lo podríamos haber ganado. Unión en líneas generales trató mejor la pelota, hizo un buen juego, sobre todo en el segundo tiempo quedó a la vista, pero bueno, lamentablemente nos quedamos con un solo punto. Digo, más allá de que se le quiera buscar la vuelta, por ahí la intención en el segundo tiempo, que fue mejor, pero ¿crees que por ahí pasó una chance más en esta fecha? ¿No pudieron ganar? Seguro, obviamente. Trasladamos a la cancha, sobre todo en el segundo tiempo, lo que el Facu nos pidió, pero bueno, generamos situaciones, no pudimos concretarlas nuevamente y bueno, seguimos en la lucha. ¿No encontraron los espacios que hubo? Y espacios se generaron, se tuvo la pelota, se hizo circular, Belgrano es un equipo duro, juega eso, esperar, estar atrás, bien parado, pero lo importante es que hay que quedarse con la imagen que Unión mostró en el complemento, que fue muy buena. Diego, esa imagen del complemento es lo que vos pensás que tiene que hacer Unión en lo que queda, más allá de los resultados, más allá de cómo se vaya desarrollando el tema de la tabla, ¿es la imagen de la actitud y del juego lo que tiene que hacer Unión, lo que hizo en el segundo tiempo? Seguro, es lo que nos pide Facundo día a día, es a lo que trabajamos y es lo que seguramente más resultados nos va a dar. Diego, si se llegan a ir al descenso matemáticamente todavía tienen chances. Entonces, ¿se perdió mucho el tema de la localía? ¿Ahí se perdió muchos puntos? ¿Fue la clave de la campaña que ya viene de otros torneos? Hemos perdido puntos de local y de visitantes, no pensamos en eso, pensamos en día a día, entrenar, laburar, cuando llega el fin de semana trasladar al partido lo que hacemos durante la semana y bueno, en contarnos con el resultado jugando de buena manera.